Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos ya se presentó el borrador de cómo va a ser en este caso pues la reforma electoral y en la cual pues efectivamente los magistrados y también los consejeros electorales como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pues se van derechito a la calle. Pues amigos de esta información vamos a estar hablando en este video pero antes vámonos con el intro y ahorita regresamos a comentar todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Pues efectivamente tal y como estamos viendo en pantalla borrador de reforma electoral propone destitución de magistrados del tribunal electoral y consejeros también del INE. Pues la verdad es que son muy buenas noticias el presidente se los había advertido en esta reforma se va a plantear pues la destitución de todo de todo de todo en este caso los magistrados y también de los consejeros no lo creyeron se llegaron incluso hasta burlar pues ahora tengan para que aprendan. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta importante información en un documento de trabajo que forma parte de la reforma electoral que en breve presentará Ricardo Monreal y que fue filtrado se plantea destituir anticipadamente a los siete magistrados del tribunal electoral y también a los once consejeros del INE lo cual ha sido una exigencia del presidente de la república en las últimas semanas. Monreal reconoció que se trata de una reforma de fondo que está en espera del momento oportuno para presentarla y explicó que su iniciativa incluye los elementos que se filtraron pero también algunas modificaciones que serán discutidas ampliamente en el poder legislativo. El documento propone también una reducción de once a siete en el número de consejeros del INE y de siete a cinco los magistrados del tribunal electoral. Asimismo y para evitar que los consejeros y magistrados recurran a la vía jurídica para mantenerse en sus cargos continúen percibiendo sus ingresos hasta que concluyan su periodo en el cargo aunque no lo ejerzan. Se señala en los artículos transitorios a fin de no afectar los derechos adquiridos y de designación en el cargo de los integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral y los magistrados de la sala superior del tribunal del poder judicial de la federación se les indemnizará en todos sus emolumentos desde la fecha en que entre en vigor el presente decreto y hasta la fecha de conclusión de su designación. A partir de la publicación de presente decreto la cámara de senadores y la cámara de diputados tendrá 90 días para emitir la convocatoria para la renovación de los integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación. El presidente de la junta de coordinación política expuso que en el INE absorbería las facultades de los 32 organismos públicos locales electorales. Además el INE perdería también la facultad de fiscalizar a los partidos políticos nacionales y estatales pues estos ahora se autofiscalizarían. Se prevé que la presidencia del INE sea trianual y rotatoria. Monreal Ávila plantea eliminar a las senadurías electas por representación proporcional, es decir pasaría de 128 escaños a sólo 96. Reducir el número de diputaciones electas por representación proporcional, por su parte la Cámara Popular se compone por 500 diputaciones, 300 electas por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Se propone que por este último principio sólo sean 100 para que en San Lázaro se conforme sólo con 400 diputados federales. El documento de trabajo de reforma electoral también contempla establecer el voto electrónico y mantener como causales de nulidad en las elecciones el uso de recursos ilícitos, rebasar los topes de campaña y la contratación de tiempo en radio y de también de televisión. Pues amigos esto formaría parte del borrador que en este caso se filtró a los medios de comunicación en los cuales pues el senador Ricardo Monreal pues señala que no era su intención dar a conocer todavía pues los detalles de toda esta reforma. La parte que al menos en lo personal me gustó más es donde evidentemente después de que los destituyan pues los iban a liquidar y entonces ahora sí de patitas a la calle, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y ahora pues también vemos a estos magistrados del tribunal electoral que se quieren robar las elecciones de las gobernaturas ganadas por Morena. Bueno voy a pasarles una parte del video en la cual hace alusión a todo esto que les estoy comentando pues Ricardo Monreal. estoy en las revisiones finales de un proyecto de una iniciativa en materia de reforma constitucional en lo electoral. Se filtró indebidamente un proyecto incompleto, si es parte del proyecto definitivo. Le pedí a algunos expertos especialistas en materia electoral me dieran su opinión y cometí el error de mandárselos vía electrónica y seguramente alguien lo filtró y lo envió a algún medio de comunicación. Pero no tengo nada que ocultar, pronto la daré a conocer bien. Es una reforma muy ambiciosa en materia política electoral que va con capítulos importantes, con transitorios, es una reforma de fondo que estoy esperando el momento oportuno para presentarla. La que se filtró es parte de este proyecto. Por eso lo digo con toda honestidad. Y estaba esperando comentarios de especialistas y expertos en la materia para que fuera lo más acabado posible. Es parte de eso. No me molesta que sea filtrado, pero en su momento vamos a presentarla íntegra. Bueno, pues ahí están las palabras de Ricardo Monreal, el cual menciona que pues había mandado esta información por medio electrónico y resulta que de buenas a primeras pues aparece dentro de los medios de comunicación. Miren amigos, también el día de ayer la verdad es que al menos ya podemos constatar que evidentemente el tribunal electoral, estos magistrados corruptazos, pues francamente tienen toda la intención de quitarle las gobernaturas a Morena. Se habla incluso la de Michoacán, se habla también de la de Campeche y la de Guerrero. La verdad es que los argumentos que al menos en esta ocasión presentan para ahora revisar casilla por casilla o contar voto por voto cada una de las pues ahora sí todos los distritos que componen o que compusieron en este caso pues la votación electoral en el estado de Campeche pues no tiene pies ni cabeza porque para comenzar fue un reclamo que emite en este caso Movimiento Ciudadano y luego él lo hace o Movimiento Ciudadano lo hace o pide mejor dicho solamente ocho distritos. El tribunal electoral se toma la facultad de incluso ampliar esta revisión y ahora serán los veintiún distritos del estado de Campeche. A mí me suena más que nada a un fraude electoral. Un fraude en el cual tiene por objetivo evidentemente arrebatar el triunfo a Morena. Vemos como varios personajes de la política evidentemente pues molestos por todo esto que está sucediendo. Aquí vemos el tuit de Mario Delgado y que Laida Sansores lo había retuiteado y diciendo lo siguiente sigue el tribunal electoral con su robadera. Ahora ponen en duda nuestro triunfo en Campeche y para dar certeza ordenan de manera ilegal un reencuento total. Qué curioso que es el estado del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. No tienen vergüenza. Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, dice la suciedad que hay en el tribunal electoral es inadmisible. Lo que la oposición no logró en las urnas lo quiere arrebatar con sus magistrados aliados. No permitiremos que le arrebaten el triunfo al pueblo de Campeche con Laida Sansores. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y les digo que todo esto cobró en este caso pues mayor importancia el hecho de que incluso el día de antier pues ahora sí que Laida Sansores había recibido la constancia de mayoría que la acreditaba como gobernadora electa. Incluso compartió esta misma foto en sus redes sociales. La verdad lo que está sucediendo en el tribunal electoral jamás se haya visto. Puede ser evidentemente por esta reforma una venganza evidentemente por la reforma que en este caso pues plantea presentar Morena en los próximos meses y pues la verdad es como ganar a la mala ¿no? Con trampa. Imagínense nada más que había recibido en este caso bueno ya recibió la constancia que acreditaba como Laida Sansores la ganadora electa en las pasadas o en el pasado comicio electoral y ahora resulta que va el conteo voto por voto. ¿Cómo puede ser posible eso? Y ya hasta la constancia la había entregado. Eso ya lo había determinado el tribunal electoral estatal y ahora el federal resulta que sale con que debe dar certeza y seguridad a los ciudadanos. Pues yo creo que los ciudadanos ya votaron, ya decidieron y lo que están haciendo es solamente buscar un pretexto, algo con lo cual arrebatarle el triunfo a Morena. Así comenzaron cuando empezaron a señalarse y obviamente retiraron pues las diputaciones que había ganado Morena. Francamente hasta cuándo lo van a permitir también los legisladores me refiero en general ¿no? A la coalición juntos haremos historia. Hasta cuándo le van a permitir a estos personajes que sigan tratando de colocar de nueva cuenta pues a estos otros partidos, a los otros expresidentes que nos gobernaron y que sólo llegaron pues para saquear al país también para verle la cara de tontos a todos los mexicanos. Esperemos, realmente esperemos que esto no sea un madruguete, solamente lo utilicen como pretexto, vuelvo a repetir, para evidentemente arrebatar el triunfo a Morena. Pues amigos esta es la información que yo tengo de momento espero que les haya gustado, si les gustó por favor denle like a este vídeo, también los invito a que se suscriban a este canal y por mi parte eso es todo, nos vemos en un siguiente vídeo y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Bye bye.